Si yo no pudiera satisfacer la obligación de los que confiaron en nosotros y careciera de fe naturalmente en Dios, me pegaba el tiro. Así de claro. No podría soportar el sufrimiento que ellos me comportarían a mí. Gente que pusieron el dinero que tenían para vivir, que son muchos, y lo pone en nuestras manos, pero en un acto de confianza se corresponde de la manera que acabo de repetir. Más claro agua. ¿A cuántas empresas afecta la situación concursal? Porque al principio solo se sabía lo de Eclesa y no me ha quedado claro si es empresa del grupo. No, todas no. Bueno, os vamos a dar una relación, yo creo, ¿no? No es situación concursal. No es situación concursal, es solicitud del 5-3, que no tiene nada que ver con el concurso de acreedores. Esto es una medida, dentro de la ley concursal, una medida que te permite la ley, que es un periodo de tres meses más uno de prórroga para lograr acuerdos con los distintos acreedores sin necesidad de llegar al concurso. O sea, que es una medida de defensa para que te dan un tiempo prudencial para tú poder llegar a acuerdos con esos acreedores. ¿Cuántas son y cuántas suponen ventas? No, esto no está hecho dividido por facturaciones. ¿Cuántas son? ¿Cuántas suponen que las más impactas? Está, está a la vista. Está a la vista ahí. ¿Cuántas son? Por una que diga, mientras tanto, te contesto en tu pregunta, que dije ayer y lo repito hoy. Me dijo, soy lo quien fue, ¿no? ¿Quién fue el que me dijo? El fiscal. Un fiscal de la Audiencia Nacional, en la intimidad me dijo, después de tanto tiempo como ha transcurrido, tú no has sido juzgado todavía. ¿Por qué no se me juzga? Y ahora aprovecho y repito, me encantaría poder trasladarme, a pesar de que tengo 80 años, a la cárcel para que se me juzgue. Porque no pienso pasar por un estafador, porque para ello me someto, no a mi propia defensa, sino a presencia de honestos jueces e ingreso en prisión. Más no puedo decir, más no puedo hacer, pero no hay valor, ni capacidad, ni categoría, por parte de que corresponda, para meterme en la cárcel. Y que yo pueda ser juzgado como corresponde. Y que conste, repito, la deuda total de Rumasa para un patrimonio de 6.000 millones, la deuda bancaria total. Y ahí cuando hablo de deuda bancaria incluyo líneas de financiación, líneas de descuento, líneas que al final el deudor es el cliente. Estamos hablando de 700 millones. Frente a un patrimonio de 6.000, valorado por expertos independientes de primer orden, al cual tiene acceso quien quiera. Lo hemos dejado dicho muchas veces ya en nuestra publicidad, que estamos abiertos para que cualquiera pueda tener acceso a esas valoraciones. Y de hecho lo hemos hecho con algún medio de comunicación. Podéis hacer cuantas preguntas os dé la gana. La sociedad se va a presentar a Portugal 5.3. ¿Qué pasivo arrastra? ¿Qué pasivo representan de los 700 millones? Es una conjunta de sociedad del grupo. No tenemos consolidado ni hecha la cuenta así, pero una parte muy importante, evidentemente. Pero vamos, ¿se puede facilitar? Sí. Lo que queráis, lo que no tengamos aquí se os facilita cuando os dé la gana. ¿El segundo trabajo del profesional y los trabajos de Nueva Romás están en algún tipo de peligro? En absoluto. Nosotros hemos dicho desde el principio que esta situación no cambia. O sea, antes de tomar esta medida y después, el único cambio que hay es que se protege, nos protegemos, ante cualquiera que quiera instarnos un concurso. Es la única diferencia. Todo continúa exactamente igual. La actividad de la empresa continúa exactamente igual. Evidentemente, sí vamos a vernos obligados a tomar medidas importantes para reestructurar determinadas compañías. Puesto que todas las que se han presentado no están en la misma situación. Hay unas que son diferentes problemas en cada una de ellas. Lo importante, como he dicho antes, es que estamos en conversación muy avanzada con un grupo inversor interesado en entrar a participar en la financiación y en el capital de Nueva Romás. De Nueva Romás en total como grupo. Esto es un aspecto muy importante humano. Bueno, nosotros le damos toda la importancia máxima al personal. Por encima, un empresario tiene la obligación de cuidar, lógicamente, de todos los intereses materiales para que no se perjudiquen ni se estropeguen con el tiempo. Pero por encima de todo está la persona. Hasta el punto de que nunca hemos despedido a nadie. Y esto nos ha supuesto un costo superior, pero una satisfacción íntima y grande.